Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Battletech y tratar de pasar de ser pobres a tener algo más de plata. Ahora, tenemos a ambas unidades un poco heridas y se nos viene el cobro de la deuda que tenemos en el banco. La verdad, yo creo que esta vez voy a tener que pagar lo mínimo, no me alcanza como para pagar. No me alcanza como para pagar nada. Me van a preguntar, me van a decir cuánto quieres pagar. Se me ha hecho bien difícil este juego, es bien bueno, pero muy difícil. No se espera Racky Caresta. Ganamos 80.000, en los siguientes contratos solamente plata. No quiero reputación, no quiero nada, quiero plata, es lo único que quiero. Y necesito arreglar esos dos. Nos llamó alguien que no sabemos quién es, es una mujer, y dice que tiene un trabajo grande para nosotros en Canopin. Y que nos quiera a nosotros. Esa es la llamada comandante. Entonces, la primera respuesta es como que estamos lanzando publicidad al aire para que ella nos conozca. Una cosa así. Buena pregunta. Estoy muy bien. Entonces, este man dice que lo que digo yo es verdad. Porque tal vez puede ser un casa de recompensas por nuestra cabeza. Les voy a leer lo que hice acá y se los voy a traducir a mi formato. Entonces, él dice que no sabe quién es, pero que sí sabe que la tipa es millonaria. Y que nos encontró con un programa que se llama HPG. Es como un programa, dice Hyper Plus Generator Plus. Nos mandó un mensaje así con una weá monstruosamente que saltaba en el espacio para llegar acá. No es la nave, sino el mensaje. Así que debe ser carísimo. Entonces, uno es... Es como encontrarte con ella y estar como ahí. Y el otro es como que bueno, ya vamos para allá. Y el otro es que lo que yo respondería... Esto va a ser como riesgoso y... Pero bueno... Nada que nos pueda hacer parar. O sea, nada que nos pueda... Nada que nos va a detener. Si no, lo vamos a seguir haciendo. Así que, claro, necesitamos realmente C-Bills, que son las monedas, la plata. Y ella dice que con este cliente podríamos hacer esa plata que necesitamos. Nuestra nueva cliente no es suelta de como al aire, quiere decir que eso fue lo que me entiendo. Él dice que sabe que es peligroso, pero que es lo único que podemos tener hasta el momento y que lo tomemos. Es eso. El que no quiera, que no lo tome. Ya dice que el contrato está listo en el centro de comando, ya. También me está diciendo que también puedo ver la plata que estoy gastando en la zona de finanzas. Y me está diciendo que claramente necesitamos arreglar nuestras armas, o sea, nuestros soldados, antes de entrar en batalla. Entonces... Me midieron un poco, pero... Puedo aguantar. No sé cuánto me demore, la verdad. Solamente es lo único que sé. 18 días. Costo demasiado grande. Para entrar en batalla. No. No, no. Solamente quiero llenarla. No puedo irme a más que... Un día. Sí. No me importa tanto. No sé cuántos días tenemos todavía, pero... Eso está listo en un día. A ver, voy a ver el contrato, porque quiero ver, porque aquí... Esto no me interesa. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Este es el contacto. Entonces, cuando queramos, podemos viajar ahí, pero por el momento quiero ver qué hay por acá. Hay uno de 180.000. Entonces, vamos a ir por este, que son 17 días de viaje. Que igual es harto. Son 180.000 de ganancia. Entonces, los piratas están en Detroit. Ahora, voy a grabar, porque es algo que no estoy haciendo... ¿Qué tengo que hacer? Pero, o sea, no puedo arriesgarme a perderme, ¿me entienden? O sea, es imposible que me arriesgue a perder. Día uno. Ese es después del día... Yo creo que... Voy a ahorrar ese. No hay que guardar tantos, porque la verdad que para qué. No sirve nada. Voy a dejar eso está ahí, solamente. Voy a meterme a este, que... Relativamente, se ve más o menos, relativamente fácil. Ahora, me quedan 7 días para el día de la finanza. Y son 17 días. Yo alcanzaría a reparar al otro... Al otro titán. O sea, a este lo puedo reparar. Son 17 días. 18 días. Podría repararlo, me alcanza el tiempo. Un día más, un día menos, no me va... No me va... No me va a cagar la vida. Así que voy a tomar esto. Voy a negociar plata solamente. Y se acabó. Y ya me va... Me va a tocar... Me va a tocar las finanzas ahora. Porque fíjense que quedan 6 días nada más. Y esta es la misma empresa que nos contrató para la misión anterior. Vamos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Empezar de nuevo. Pero fíjense que... No nos da la plata. O sea... No nos alcanza. No nos alcanza... No nos alcanza el dinero para sobrevivir. El tiempo. O sea... Hay que tener más de 140.000 en el bolsillo. Teniendo eso en cuenta... Hay que ver si se generan las reparaciones o no. No hay cuántos titanes vamos a manejar. O sea... Si tenemos 3 titanes malos. Solo vamos a poder arreglar 2. Y tener esos 2. Y mantenernos con la plata. Porque... Voy a tener que volver a repetir las misiones. Los contratos. ¿Me entienden? No tengo otra opción. Me hubiera gustado... Me hubiera gustado... Aprender un poco antes... Pero no... No lo hice. Entonces quiero ver si me conviene aquí esto. Si no me conviene... Voy a tener que... Ver qué hago. Tengo 300.000. Entonces... Voy a irme al mench... Aquí. Y voy a cancelar... Quiero quedarme solamente con 3. Este de aquí... Quiero que me devuelvas la plata. Sí. Este de aquí también. Quiero que me devuelvas la plata. Sí. No voy a gastar tanta plata. Y este de aquí también devuelvo la plata. No voy a gastar plata... En mierda. ¿Ok? Necesito solamente... Esos de ahí están hechos mierda... Y no los voy a poder reparar. Es algo que tengo con qué vivir. Son 28 días y son 200.000. Reparar ese. Este de aquí son 79.000. Son 2 días. Me parece que este es más... Y este... Son 300.000. Tengo que ver... Tengo como poca plata. No puedo gastarme 200.000 de crédito... Porque no me alcanza. Así que voy a arreglar este. Son 19 días y son 70.000. Entonces tendría 3 titanes... Y con eso sobrevivo. Ahora las barracas. Tengo cuánta gente tengo. Tengo 2. Necesitaría uno más. Pero por ahora no. Así que voy a evitar el gasto. Voy a irme... A los contratos inmediatamente. Y voy a tomar el único contrato que tengo. Pero la negociación va a ser muy simple. Yo quiero plata. Este fue el contrato que deberíamos haber hecho en un inicio. Ahora... Yo invertí plata en... En mejorar... O sea... En tratar de reparar... Mis... Mis titanes. Todos. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque no los necesitas a todos reparados. O sea... Necesitas simplemente tener lo necesario para poder comenzar. Si ya después tienes plata y te sobra... Eh... Bueno... Genial. Pero en el comienzo no puedes. O sea... Invertir 300.000... Siendo que la deuda que tengo que pagar... Son... No sé... Una cantidad inmensa de plata. No me alcanza. Creo... Voy a poner... Manager. 9 días. Entonces ya llegamos al sector. Este fue... Esta misión ya la hemos visto. Así que no... Si... Proceso... No es cierto. Entonces... En 7 días bastaría... Estaría listo ese. ¿Ok? Eh... Vamos a tirarnos. Solo necesito dos. Uno. Y ver qué tal están... Las piernas. Las piernas. No es cierto. No... 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 No. No. Si... Sí... No... No. este titán no pelea este titán corre eso es lo que hace no hay otra cosa ya no el otro titán simplemente corre a mi lo único que me importa ese no me importa ese está jodido hasta la pichula tengo ese wow, ese está jodido hasta la pichula 200.000 a ese le faltan 7 días voy a esperar los 7 días y me paso el día voy a esperar voy a esperar voy a esperar tengo el financiero report fíjense que la moral va a bajar un poco pero necesito la plata y tengo en 30 días más tengo el tema de la finanza entonces ahora que tengo el otro mech tenemos dos mechs así que ahí está mi mech ven está bien dice que dice aquí dice esto dice que hay algo hay algo que no está bien 35 55 16 55 35 70 hay algo que no está bien de ese algo pero que será ese algo me gustaría saber como yo sé me gustaría saber como o sea me gustaría ver como yo sé the match has unused tonage tiene cosas tiene cosas que no se utilizan ahora que no lo sé ya está están los dos llenos de listos para combatir ya da un contracto entonces tenemos dos tenemos a este imbécil que tiene algo no sé que algo tiene algo tiene que me molesta y yo no sé qué es hermano debería poder saber aprender un poco y saber saber qué verga tiene este huevón algo tiene eso incluso lo podría después vender hay una forma de vender me acabo de dar cuenta hay una forma de vender quiero ver si es que es si es que es eso porque no sé si es eso qué mierda es por favor dime qué mierda es y ahí qué es lo que tiene no qué es lo que tiene que no sirve red no sé no sé qué algo tiene pero algo tiene como que no está siendo utilizado hay algo ahí no me quiero tirar todo el tiempo acá pero quiero ver una cosa aquí quiero ver cuando es cuando dice que no sé Gracias. Ya, pero... Me está diciendo que como en pocas palabras que tiene sobrepeso, como una cosa por el estilo. Algo por así. Algo por ahí me está diciendo que no... Solo quiero... Estoy probando algo para ver si es que es eso. O no es eso, no sé. Pero hay algo que está generando sobrepeso. Y que ni siquiera es... Bueno, ni siquiera es como lo que yo les digo, no sé qué será. Ah, fíjense, ya me acabo de dar cuenta. Acá arriba, miren. Miren acá arriba. Acá arriba sale. 45. Es porque... Ah... No, creo que es por... Creo que es por la cantidad de cosas que tiene, bueno. Es por eso. Pero bueno, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Puedo tomar el contrato tranquilamente. No es nada del otro mundo. No es nada. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. de aquí, quiero lo que hacía. Ambos son muy buenos, son muy buenos, muy buenos. Dice que obviamente el Victus tiene un problema ahí, que podría reducir la capacidad de combate, pero yo no creo, y creo que está bien la capacidad de combate, no le encuentro la falla, entonces como el peso, pero no tiene sobrepeso tampoco, puede caer a 45, y tenía 40, no sé, no le veo ninguna falla, en el peor de los casos vendo un Titan, y me quedo solamente con los que pueda. No puedo quedarme con el chiquitito, ese chiquitito no sirve de nada, es una mierda, no me sirve para combatir, es como un poco inútil, la verdad. Es de noche. Fíjense cómo se ve, qué locura. Es de noche, qué locura que se ve así. Solo porque es de noche se ve, ¿será porque es de noche o será porque tenía un problema que se llama el Titan. Ganando 200.000 acá, acuérdense que llegaban de allá, o sea, llegaban del otro lado. Así que, esto ya lo sabíamos, esto no lo voy a leer porque para qué, o sea, sería una tontera leerlo. Ahora me parece raro el color que tienen los Titanes, rosados, es como un poco raro, ¿no? Estos tipos van a anír de allá. No sé por qué se ven así mis titanios Son los míos nomás, fíjense No es una falla del juego Tengo mucho, mucho, mucho como protegerme Tengo que ver bien Me hizo daño No me jodas, ¿Otro más? ¿De dónde? Esto cambia, esto varía Ojo, me acabo de dar cuenta de que esto varía Tengo melee y weapons Tengo varias armas igual No puedo poner reserva ni cagando Y tengo, este tiene menos Así que debería acercarme No sé si No sé si estoy bien ¿Qué más es que? ¿Qué más es que? ¿No me hizo nada ya? Ahora ellos nos tienen la protección al 100% Así que no deberían resistir tanto Me aguanté dos ataques, bro Y viene otro más, así que Tengo que hacerla rápida Porque si no Ese tipo sí hiere Les voy a... Son tres, son tres ¿Por qué tres? Eso es injusto, bro No sé si atacar O sea, irme así, pero... Ataque crítico, dice No sé, ¿Qué sería más? Ciento diez Entonces le pegué bastante bien, me parece No me hizo nada Ahora me parece extraño como se ven mis titanes, güey Tengo que acabar con uno para tirarme a otro Ahora ese bomb se tiene que acercar, va a tener que acercarse Pero claro, son demasiados Ahora pareciera que no me dio Daño interno, güey Daño interno, bueno Lo destruí Ahora ese me preocupa mucho El que está allá Ese No sé si atacarlo No, voy a correr Voy a saltar ¿Podré saltar? Estoy muy herido 60% de posibilidad Va a ser 110 El 90% Vamos a atacar No estuvo nada mal Y lo noquee Muy bien Muy bien Muy bien Uno no me preocupa tanto El otro está tirado en suervo Y tengo mucha armadura, así que todo bien O sea, aquí voy a tener que hacerlo pebre Está al lado mío Recibió un daño crítico, creo Ahora Ahora tiene que arrancarse de mí Y eso lo va a poner peor Bien Bien Stock M Bye, nigga Entonces queda uno solamente Y no nos han hecho tanto daño, la verdad Queda el de allá Y ese recibió mucho daño Se está tratando de ir Se está tratando de ir, fíjense Agarró a distancia No sé por qué me había rozado Qué locura Vamos Ahora mi hermosa Princesa Lady 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 por favor 35% No importa Muevete Vamos allá Ya, lo hice pebre Y eso que eran tres Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Por lo menos ahora se ve un poco mejor la cosa Así que gracias por verme Vean el próximo episodio de Battle Pitch Que se viene pronto Y cuídense, suscríbanse y déjenme likes Bye bye Cuídense Cuídense Cuídense